Hoy se conmemora el Día de la Lucha contra la Obesidad y hay un dato que asusta. ¿Sabe usted que 6 de cada 10 argentinos tenemos sobrepeso? Estamos muy preocupados por el crecimiento y alarmados por el crecimiento que ha tenido sobre todo lo que es la obesidad infantil-juvenil en nuestro país. Nuestro país en menores de 5 años está segundo en el ranking de América Latina con una prevalencia del 10% de exceso de peso. Las últimas encuestas que se hicieron en Argentina, que se presentaron hace muy poco, en Argentina tenemos que más del 61% de la población tiene exceso de peso. Significa que tenemos una población enferma que va a envejecer y lo más triste de todo es que va a ser una generación en donde los padres van a ver morir a sus hijos. Claro, porque justamente se está dando un mayor caso de números de personas con obesidad y diabetes en las franjas de los 30 años, 40, 50. Y por ahí, la tercera generación, que son de 70 para arriba, vivió una época donde eran más físicamente activas y el ambiente no era tan obesogénico y no había tanta comida chatarra, tanta oferta.